La emoción de los deportes está en Deporteando con Jorge Carreras. Mi queridísimo Jorge Carreras, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana, mucha información y buenas noticias para el pueblo. Cuéntanos. Hola, señor Gat, te saludo con gusto. Muchísimas noticias, como bien lo dices, un fin de semana lleno de actividades. Y por supuesto también, además, buenas noticias. ¿Quién lo diría? Una semana que fue complicada, que estuvo llena de si van a decidir, si no van a decidir, que finalmente deciden a favor del Club Puebla. Y eso termina siendo la gran diferencia para que el día de hoy Puebla pueda presumir que está de manera directa en la liguilla del fútbol mexicano. Bueno o malo, pues ya veremos qué es lo que termina sucediendo con el equipo poblano. Oye, no, pero la verdad es que una súper sorpresa, no se lo esperaban ni siquiera los del Cruz Azul. Festejaron en el Estadio Azteca, que es una maravilla, ¿no? ¿Se pierde un poquito mi queridísimo Jorge? A ver, ahí me escuchan. Ahí te escuchan mucho mejor, adelante. Sí, como bien lo comentas, ¿no? El Estadio Azteca es una joya fantástica y maravillosa. Es un estadio lleno de historias y, por supuesto, qué mejor lugar para festejar este pase a la liguilla directo. Ya lo decías, Cruz Azul no se jugaba nada. Cruz Azul llegó ya prácticamente muerto este partido. No por eso no quería ganar, no deja de ser un equipo importante en el fútbol mexicano y que tiene un compromiso con su afición, o al menos eso uno supondría. Pero al final Cruz Azul ha tenido una muy mala campaña. No por eso demerito el triunfo del Puebla, que fue además viniendo de atrás, porque se habían ido al frente uno por cero, los empataron, y parecía que el Puebla no le iba a dar para calificar directo a la liguilla. Además de todos estos temas, le habían anulado un gol, había habido ciertas cuestiones. Al final un gol de Gastón Fernández, Gastón el central, el uruguayo, que le mete mucho agarre y mucho corazón. Puede ser todo lo veterano que quieran porque le han acusado de veterano mil veces, pero la verdad, la verdad es que haciendo bien las cosas, junto con Memo Martínez, que son dos de los que jalan el carro del Puebla, y por supuesto no podemos olvidar al gran capitán, el señor Diego de Buen, que ya tiene rato jugando con el Puebla a muy buen nivel, la verdad. Oye, y no solamente eso, también la buena noticia, noticia, perdón, de que Memo Martínez, pues evidentemente se sube y supera al Chino Huerta. Sí, mira, Memo Martínez hay que ponerle un altar para que no se vaya, Sonia, porque la verdad es que ha tenido temporadas muy buenas, pero esta temporada en específico para Memo Martínez ha sido verdaderamente fantástica. El tipo ha conseguido diez anotaciones, ha participado activamente del juego del Puebla, y en consecuencia, Sonia, la realidad nos marca que es un jugador que hace diferencia. En el club se quedó, de hecho, a un tanto de poder empatar al ecuatoriano de Santos, no recuerdo el nombre, Harley me parece que se llama, y que es el que finalmente se queda con el título de goleo, o sea, estuvo cerca de compartir el título de goleo de la liga. Pero está considerado el mejor delantero mexicano, sí, el subcampeón, perdón, de goleo de la competencia, esto lo ha llevado a considerarse como el líder anotador del Puebla, ¿no? Sí, es el líder anotador del Puebla, y como bien lo mencionas, además, el mexicano que más goles hizo en esta temporada, con diez en total, solamente uno por arriba de Ángel Sepúlveda, que juega con el Cruz Azul, y del Chino Huerta me parece que fueron dos, si no mal recuerdo, el Chino terminó consiguiendo ocho tantos en su temporada, así que bien Guillermo Martínez haciendo valer su posición, y haciendo valer también su gran tamaño, porque es un tipo bastante alto que uno podría pensar que es hasta tosco, y la verdad es que no tiene sus cositas y sus detalles de fútbol, ¿eh? Oye, y ya con esto, hablando de que siguen en la liguilla, también los colocan en los cuartos de final, si no mal estoy, si mis cuentas no me fallan. Cuartos de final, Sonia, y uno de los dos equipos que ya tiene rival, hay que recordar que Pumas y Chivas ya están garantizados para enfrentarse en los cuartos de final de la liga, y por otro lado, el Puebla, al quedar sexto de la tabla general, también tiene ya seguro su rival, van a ser los Tigres el actual campeón. No la tiene nada fácil. No va a ser fácil, Sonia, pero hay que decirlo, Puebla en las últimas fechas, a Tigres le ha jugado muy bien, y él ha hecho partidos sobre todo en la cancha del universitario, que es donde van a cerrar finalmente la eliminatoria, habrá que ver, habrá que esperar, Ricardo Carvajal tendrá prácticamente dos semanas para preparar el partido, para recuperar lesionados, para hacer estrategias, y para estudiar a fondo al equipo de Robert Dantes y Boldi, y ver cuáles son sus debilidades para atacar de esa manera, y poder, por supuesto, aspirar a llegar a una semifinal. Bueno, y dejemos tantito al Puebla con esa emoción, esa energía y esa satisfacción de que lo han conseguido, algo inesperado, porque realmente era muy inesperado, podían bien haber salido ya desde cuándo de esta Liga MX 2023, y sin embargo dieron batalla, y eso es lo que más nos gusta, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo, Sonia, que a la mitad de temporada, cuando ocurre en Eduardo Arce, y se vino todo este detalle y estas situaciones, pues uno en lo que menos pensaba era en Liguilla, decía uno, pues ya que salgan como sea la temporada, que ganen un par de partidos, que hagan ahí un par de cosas, y pues ya, no pasa mayores, y mira que conseguir Liguilla directa después de toda esta situación, la verdad es que ha quedado verdaderamente maravilloso. Oye, y ya que estamos en el mismo tenor del fútbol, hablemos de Licha Cervantes, quien anota doblete y lleva las chivas a las semifinales de la Liga MX Femenil, ellos ya van para la semifinal. Sí, efectivamente, allá en la Liga MX Femenil se están jugando los cuartos de final, ya hay dos invitados a semifinales, el primero fue la América, que al mediodía le pegó 3x2 al Pachuca para un global total de nueve tantos contra dos, y después el equipo de Chivas recibió en casa un partido más, ahora lo hizo precisamente ante la escuadra de Toluca, y la victoria dos goles por uno con doblete de Licha Cervantes, que es una de las goleadoras históricas, que tiene más de 100 anotaciones en la Liga MX Femenil, pues ha hecho bien las cosas y se clasificará. Lo curioso de esto, Sonia, es que si se confirman los resultados que se han venido dando en estas últimas temporadas, tendremos semifinales de clásicos en la Liga MX Femenil, porque estaría enfrentándose Chivas a la escuadra de las Águilas de la América, que calificó como segundo de la tabla general, de hecho prácticamente parece que ya es un hecho que será de esa manera, dos y tres se estarán enfrentando, cerrando en la cancha del Estadio Azteca, y por otro lado se espera que califique Monterrey y que califique también Tigres para que se haga un clásico regio en las semifinales, esos partidos serán el día de hoy. Bueno, pues ahí está entonces, cómo va la cosa, cómo va el asunto de la Liga MX Femenil, donde todo apunta que las Chivas, en este caso, y el América, están evidentemente peleándose una muy buena posición. Y de ahí a dónde nos vamos, mi queridísimo George. Bueno, de ahí tenemos que platicar un poquito de tenis, porque fíjate que a pesar de que ha sido una temporada llena de altibajos para Novak Djokovic, cerrará finalmente como número uno de la clasificación de la ATP. Esto tras derrotar al señor Rune en las finales de la ATP, precisamente apenas este fin de semana, en lo que fue un momento fantástico, el 24 veces campeón del Gran Slam, enfrentó en la final de la ATP a Holger Rune, ese así se llama el tenista al que enfrentó, y con marcador de 7-6, 6-7 y 6-3, se terminó llevando la victoria el tenista Novak Djokovic, que con esto asegura entonces una vez más a sus 36 años de edad, que será entonces el primer lugar de la clasificación de la ATP. Ya, por cierto, había superado a Pete Sampras como el más veterano en ser número uno. Pete Sampras lo había conseguido con 34 años, y ahora Djokovic lo consigue a sus 36 años de edad una vez más. Por cierto, Carlos Alcaraz también ha sido de los importantes esta temporada, a falta de Nadal, ¿no?, que lamentablemente otra vez las lesiones le han hecho las suyas a Rafael Nadal, y que parece ya está ahora sí próximo a anunciar lo que va a ser su despedida del tenis mundial. Oye, Novak Djokovic, que es como el Verstappen del tenis, ¿no?, que es buenísimo, es un gran deportista, pero cero carisma, muy pesadito, explota y rompe raquetas durante la victoria, también este fin de semana, bueno. No, y además, ¿sabes qué?, que se metió en muchos temas cuando no se quiso vacunar. ¿Te acuerdas? Que no te quería usar tampoco el cubrebocas. No quería usar cubrebocas, no quería, o sea, se puso muy rebelde, y de hecho no participó en varios eventos en plena pandemia y toda esta cuestión, porque no le permitían el acceso a los países y no estaba vacunado. Entonces, bueno, pues es un tipo rebelde por excelencia, pero lo buen tenista no se lo quita absolutamente nadie, ¿no? Pero ojalá entendiéramos la importancia de ir de la mano entre la capacidad y el talento y también ahora que estamos hablando del Día Mundial de la Bondad, pues también tener una actitud un poquito más resiliente, más amable, más gentil para con los medios, para con el mundo, porque pues al final del día son ejemplo para muchos niños, ¿no? Exactamente, creo que se les termina olvidando eso, Sonia, que ellos al final de cuentas cuando el niño los ve, los va a hacer eso y todo, los niños obviamente toman ejemplo de sus héroes, y al final de cuentas sienten que esa es la manera correcta de dirigirse o hacer hacia ciertas personas y la verdad es que no va por ahí. Entonces, creo que Djokovic tendría que reflexionar eso, ya también entrando prácticamente a la parte final de su carrera, pues habrá que ver si es capaz, ¿no?, de esta cuestión y por supuesto de reflexionar para que sus últimos años sean un poco más tranquilos, ¿no? Y ya que mencionamos a Verstappen, vámonos con el gran premio de Las Vegas que podría romper récords en las próximas horas. Bueno, para empezar, ha roto récords porque los boletos se han bajado, de manera verdaderamente estratosférica de precios, Sonia, no se entiende bien qué está pasando, parece que hay mucha gente que ya no está interesada en ir al gran premio de Las Vegas, pero fíjate que está pronosticado para el día de la carrera una temperatura de 8 grados centígrados y amenaza con incluso bajar aún más en lo que será una carrera histórica porque sería la primera vez que se correría a tan bajas temperaturas. Esto, por cierto, además, recordando que será una carrera de medianoche lo que será la ciudad del pecado tener una carrera nocturna en la Fórmula 1 después de 41 años. Oye, y las temperaturas frías vuelven resbaladizas, obviamente el tránsito de carretera, ¿no? Sí, efectivamente. Obviamente es un tema en donde tendrán que tener mucho cuidado con las llantas que ocupen y con ver que el asfalto pues esté lo mejor posible para poder tener el mayor agarre. Va a depender mucho de lo que hagan los equipos para que los pilotos puedan tener un buen fin de semana en Las Vegas porque se espera, te digo, temperaturas muy bajas y además no sé cómo ahí está la tribuna. De repente se apagó la venta de boletos. Hay gente que no entiende qué está pasando y yo creo que tiene que ver con eso, ¿eh? También tendrá que ver con el hecho de que, oye, si vas a estar 8 grados centígrados, pues mejor lo ves desde tu casita, ¿no? Sí, calientito, ¿no? Te tomas un chocolate caliente, te pones la fogata. No, no, no. O sea, imagínate estar esas temperaturas ahí. Además de que no sé qué tan elevados estarían los precios, los costos porque también a veces esta avaricia de los empresarios y de la fórmula, ¿no? Por tener estas carreras y, pues, subirles, sobre todo porque estamos hablando de dólares allá en Estados Unidos. No, y además hay que decirlo, Las Vegas, pues, obviamente, es un lugar que se presta a eso, ¿no? A grandes precios, a tarifas elevadas, los hoteles y todo esto. Pero lamentablemente por la baja venta que ha existido, han tenido que bajar sus precios y definitivamente también incluso los hoteles ofrecer paquetes más económicos para que la gente se sienta atraída a ir a ver el gran premio de Las Vegas. Parece que no será todo un éxito como se tenía presupuestado al inicio de esta temporada en la Fórmula 1. ¿O será acaso que no hay también algún referente norteamericano? Porque por lo menos en Texas sabemos que hay mucho, muchísimo más latino. Sí, mira, puede ser eso. Yo me parece que tiene que ver más con un tema de que además ya está resuelto todo, de que Verstappen, pues, ya ganó, ya está del otro lado en esta cuestión y en consecuencia, pues, ya también se vuelve poco atractivo esta situación, ¿no? Porque de repente, pues, vas a ver algo que ya no tiene mucho sentido, ya no se está jugando prácticamente nada. Y lo más interesante es, obviamente, la lucha de Checo Pérez por el segundo puesto con Lewis Hamilton. Y por cierto, además, se dio a conocer que Las Vegas estará prohibiendo el uso de la palabra PADO. ¿Por qué? Bueno, es lo que estoy tratando de averiguar precisamente en este momento, porque la nota tiene unos momentitos que salió. Hay que recordar que esta situación se adjudica a octubre de dos mil diecisiete, cuando ocurrió uno de los episodios más trágicos en la ciudad de Las Vegas, cuando un hombre de nombre Stephen Pado aniquiló lamentablemente a sesenta personas. Ese es un tema. Entonces, como el apellido está relacionado a un hecho trágico de Las Vegas, estarían pidiendo de la manera más atenta que no se ocupe esa palabra que relaciona a un hecho trágico y triste en la ciudad de Las Vegas, ¿no? Así las cosas, y bueno, seguramente todos esos factores se suman a uno más otro más otro más el carácter de Verstappen, y por eso es que no tiene mucha audiencia en esta ocasión la fórmula que se llevará a cabo este fin de semana allá en Las Vegas, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los cinco grados centígrados. Fue en 1978 cuando tuvieron una carrera de esa índole, con ese clima tan bajo. Sí, esos son temas que hay que tomar en cuenta, tanto las temperaturas como el tema de si va a haber o no va a haber gente. De repente, tú sabes que los pilotos se alimentan de ese grito, de ese rugir, cuando van pasando por las curvas, cuando van pasando por ciertas partes de la pista, y bueno, pues habrá que tomarlo en cuenta para tener la mejor carrera en base a lo que va a haber, ¿no? A lo que estará disponible finalmente. Pues bueno, ahí estuvo el resumen de lo ocurrido este fin de semana y de lo que se está platicando en las últimas horas. Mi queridísimo Jorge Carreras, te seguimos en redes sociales. ¿Cómo no? Estamos en Twitter como jorgeionbajocarreras, en Instagram como jorgeionbajocarrerasionbajo, y en Facebook como jorgecarreras, ya lo sabes que estamos pendientes, y el próximo viernes estaremos platicando de la selección mexicana de fútbol, que por cierto, ha tenido ya la llegada de Julián Quiñones y está causando mucha polémica. Lo platicamos entonces el día viernes. Gracias, Jorge. Esta es tu estación, La Romántica Puebla. Este es tu programa. Súbela a tu radio y, por supuesto, tu sección. Esto se llama Deporteando con Jorge Carreras. Regresamos. Deporteando con Jorge Carreras.